Autoridades de Hawái elevan a 93 los muertos por incendios forestales Autoridades del condado de Maui, en Hawái, dieron a conocer que se elevó a 93 los fallecidos a causa de la serie de incendios forestales que arrasaron con todo a su paso y que son considerados los más mortíferos en la historia reciente de Estados Unidos. El número de muertes confirmadas aumentó a 93, con dos de ellos identificados, señala un comunicado difundido a través de la red social X, antes Twitter. Este domingo 12 de agosto, los equipos de emergencia continúan con las labores para tratar de mitigar los brotes de incendios que aún se registran en Laiana y Upcountry, Maui. En Pulehu, Kihei, los incendios fueron contenidos al 100%, mientras las autoridades continúan con el cierre perimetral para evitar la propagación de los posibles brotes de fuego. El incendio de Pulehu, Kihei, fue declarado 100% contenido el sábado. La contención indica qué porcentaje del perímetro del incendio ha sido encerrado por una línea de control y refleja las oportunidades para que el incendio se propague más allá de su límite original hacia nuevas áreas, señalan las autoridades. Para atender con mayor eficiencia a las personas evacuadas, se informó que el refugio de la Cruz Roja, ubicado en Kahului, se trasladará al gimnasio South Maui, en Kihei, mientras que el parque regional Kihei se mantendrá cerrado. Por su parte, el Departamento de Transporte de Hawái anunció el sábado que cerrarán una de las pistas principales del aeropuerto de la isla de Maui, el Kahului, para acomodar la recepción de ayuda en la lucha contra los incendios, que ya dejó más de 1.400 personas desplazadas. El jefe del Departamento de Policía de Maui, John Pelletier, dijo el sábado que el proceso de búsqueda de personas estaba en su etapa inicial, por lo que el número de muertos podría seguir aumentando en las próximas horas. Ninguno de nosotros sabe realmente su tamaño todavía, dijo Pelletier, quien recordó que la mayor devastación se encuentra en el oeste de la isla hawaiana, donde ciudades como La Hayana han quedado destruidas casi en su totalidad. Pelletier estimó el pasado jueves en mil las personas desaparecidas, las cuales hasta el momento no habían sido localizadas por sus familiares.